Un abrazo a Edgar Vivar y que le vaya lo más leve posible, ¿no? Ayer, por fin, ahorita que hablábamos de la canción, por fin, beso, beso de la pareja protagónica del amor no tiene receta. Ya por fin se besaron el personaje de Claudia Martín y el personaje de Daniel Elvitar. Ya se estaban tardando ya como tres semanas. Se han tardado mucho. Paz y Esteban se tardaron mucho en besuquearse, fíjate. Porque, yo digo que también por la suegra metichona, ¿no? Porque como siempre anda ahí Doña Elvira. Ay, sí, pero pues una salidita, una del público, ¿qué culpa tienes? Quieren besos. Cállate los ojos, Jesús. Déjate cuento que ayer en la escena otra vez nos íbamos a quedar con las ganas. O sea, se despiden así de no, pues ya hasta mañana. Ah, ok, bueno, pues que te vaya bien. No, pues tú también. Y luego va cada uno de ellos así como esperando el beso. O sea, ya cada uno para su rumbo. Y como que esperando esto hasta que él le dice, paz, tenemos que vivir intensamente. Basta, somos adultos. Sí, tenemos que vivir intensamente y tenemos que aprovechar la vida. Y esto no puede seguir y yo ya no quiero esperar y yo te tengo que dar un beso en este momento. Y se lo planta y órale, hasta para llevarle, fíjate. Hasta para llevar. Y entonces, pues, qué padre, porque ya la pareja protagónica. Y Paz le dijo, sí, es cierto, hay que vivir la vida. Venga, Chepoca. Sí, y bueno, pues una escena esperada por la audiencia. Por fin un beso de la pareja. Ahora falta el beso de Nicola y de. Ah, de Nandy. Nandy. Exactamente. O sea, ayer ya le andaba probando ropa porque le andaba él comprándose ropa muy, muy nice. Ah, pues ahora le va a andar probando. No, fíjate, estaría padre también este. Obviamente eso va a ser un momentazo. Ajá. Si es que ocurre. Pues yo creo que va a ser más esperado, no sé, polémico, sí. Sí. Que este que estamos viendo en este momento en la pantalla. Claro. Bueno, mira, ya más van a durar en besuquearse que en llegar la ginebra y separar, los vas a ver. Porque ginebra es, ¿ya supiste por qué se llama ginebra? No, ¿por qué? Que porque uno de los que. O sea, mamárate por ocho y le encantaba. Casi, casi, que uno, ya ves que es huérfana. Supuestamente, bueno, sí. Y entonces que uno de los que la rescató, la cuidó, le gustaba el chupe. El chupe y le gustaba la ginebra. Ok. Que por eso tiene nombre de bebida alcohólica. Qué bueno que no tomaba caguama. Imagínate. Caguama. Tecate. Tecate. Ahí viene la tecate. Oye, ayer yo le quiero, de verdad quiero tomarme un espacio para de verdad aplaudir la actuación de Beatriz Moreno. Ok. O sea, me parece a mí de las actrices poco valoradas de las trenovelas. Creo que es una tremenda, tremenda actriz. Y ayer nos regaló una escena impresionante. Porque ella como mamá está muy desesperada por ver todo lo que está haciendo Paz. Por todos los delitos que Paz está cometiendo. Como el tener a una niña que no le pertenece, que no es su mamá, aparentemente, ¿verdad? Que luego la llevó al hospital y la tuvieron que sacar a escondidas porque la doctora se dio cuenta que la niña era la que buscaba a la policía. Y entonces está cometiendo delito tras delito, ¿no? Y la mamá le dice, es que yo ya, o sea, te doy dos semanas, le dice, te doy dos semanas para que esto termine. Porque no es posible. Yo no te eduqué para esto. Pero ¿dónde quieres, en dónde quieres que te escriba los pasos a seguir de que esto no es correcto? Que esto se llama secuestro y que te van a acusar y te va y nos van a y nos vas a meter a todos en un lío porque todos somos cómplices. Y a la hora de que venga el problema y a la hora que venga la mamá. Te está metiendo la bronca a todas. Exacto. Dicen, no nos van a preguntar, nos van a agarrar parejo. Vamos a hacer, porque ella le decía, yo me voy a echar la culpa. Le dice, no, no, no es suficiente. Pero se lo dice, hace cuenta que estabas viendo a una mamá normal, mexicana, en momento de crisis, diciéndole a su hija, estás lenteja, ¿no? Esto no se hace. Así no se hacen las cosas. Una intensidad, un, no, 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 no. Yo, no sabes, yo estaba gozando. Pero lo gocé triple, de verdad, con todo respeto. O sea, de que no fuera una Jacqueline Andere, que no fuera María Sorte, que no fueran estas estrellas de la televisión. Que fuera una actriz, como Beatriz Moreno, que nunca ha tenido estos personajes tan grandes, que siempre le han dado personajes pequeñitos, pequeñitos, desaprovechando el monstruo que tienen ahí. Entonces, mis respetos para ella, mis respetos para Luz Ramos, para Claudia, que les tocó estarle dando réplica, porque no se quedaron pequeñas, ni Hugo Catalán. No se quedan pequeños ante la señora, la señora. Doña Effie, ya no es Doña Effie. ¿Qué es Doña Effie? No me acuerdo el nombre. Pero la amo con su personaje, porque creo que lo está haciendo maravillosamente bien. Muy bien dirigida. La escena está fabuloso. El desplazamiento, cómo les va dando la espalda, para al final cerrarles la puerta en las narices y decirles, tienen dos semanas para arreglar esto. Porque si no lo arreglas, nos va a llevar pifas. Se llama Lupita. Gracias. Dos semanotas. Ahora le puse. Se llama Lupita. Lupita, Lupera. Rita Bocchetti dice, prefiero vivir de amor. Ay, mi Rita. ¿A poco, Rita? Le gusta más vivir de amor. Está bien. Dale más chance. El amor no tiene receta y valora a estos tamaños de actores. En serio, no hay manera de describir a una Beatriz Moreno, una Cela Robinson que está fabulosa. Es una ley de verlos, ¿eh? A Daniel Elvitar, a la pareja, hasta Nicola Porchela, porque se me hace un actor natural. Es un actor natural. Está bien Beatriz Moreno. Oye, no, es que Nicola, de veras, cuando sonríe, qué encanto el tipo. Es que Beatriz Moreno, hija de un gran actor, o en planos lo saben, José Elías Moreno, hermana de José Elías Moreno, el actor, pero el patriarca, pues, José Elías Moreno, un gran actor de la época de oro, que murió, pues, bastante joven. ¿Que era la directora de Carrusel? Sí, ¿verdad? Esta Betty Moreno. Desconozco el dato, pero seguramente sí, porque es una maestra, y en teatro, pues, también ha hecho grandes papeles. Amílcar Martínez nos manda superchat por tres cosas, nos dice. Por la canción del éxito, porque me encanta su contenido y por los chistes del producer, principalmente Alex. No, no, principalmente nos dice ahí, si alcanzó a leer. Y nos saluda desde Arkansas. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu superchat y las porras. Y por todo. Gracias. Bueno.